Roberto Martínez es un joven matagalpino que en Costa Rica logró materializar uno de sus sueños, tener su propia cafetería. Mientras estudiaba periodismo en Nicaragua, se enamoró del barismo, trabajó en una tienda de café, sin sospechar que tendría la suya. Al Café Coffee and Shop, situada en Alajuela. Yo desperté el amor por el café, por así decirlo, estando en ese lugar. Entonces yo decía, yo voy a tener una cafetería y voy a estar haciendo periodismo, que es lo que me gusta y lo que me apasiona, ¿verdad? La vida cambió, la vida cambió y siento que de una u otra forma el destino me lleva a soltar una cosa, pero no perder de vista otra. Es algo completamente loco, te podría decir, porque llegué a Costa Rica y traí una maleta. Migró a Costa Rica hace cinco años. Aunque el país le ha brindado oportunidades que ha sabido aprovechar, reconoce lo difícil que es integrarse. Obtener un permiso laboral, toda esa parte de tener un estatus migratorio idóneo en otro país, fue un proceso bastante duro también, sobre todo por las oportunidades laborales. Venís a un lugar donde no conoces a nadie, tenés que buscar cómo sobrevivir. Trabajé en Super Chinos, trabajé en un restaurante chino también. Digamos que la experiencia no fue tan gratificante, sin embargo, pues de esa forma también pude subsistir en algún momento. Luego trabajé, por así decirlo, uno de los trabajos más estacionarios fue en una cafetería. Volviendo para acá, estuve en una cafetería. Fue súper bonita la experiencia, también trabajé en una óptica, aprendí de todo. O sea, yo creo que encontrarte en una situación de vulnerabilidad te da la oportunidad de descubrir otros talentos, ¿no? Otros dones. A pesar de las dificultades, nunca perdió de vista sus sueños. La resiliencia es una de las virtudes esenciales que le ayudó a cumplir su meta. Mientras yo trabajaba, ahorraba. O sea, porque de una u otra forma yo decía, tengo que ahorrar, no sé para qué, pero tengo que ahorrar. Me encarrilé en la idea de ahorrar y de cualquier momento la cafetería iba a ser una realidad. Es muy importante prepararse. Acá en Costa Rica, por ejemplo, el trabajo ya sea en el área de alimentación, es importante contar con un carnet de manipulación de alimentos. Es importante también, o sea, adecuarnos o prepararnos para que ese sueño se realice como tal. Es decir, yo tal vez antes de trabajar en una cafetería yo tenía conocimientos previos, estaba viendo tal vez cursos de barismo en YouTube, recibía algún curso también, porque siento que alineaba justamente a lo que yo pretendía tener. Roberto renunció a su antiguo trabajo a finales del 2022 y el 7 de febrero inició su nueva aventura. El primer día que abrimos las puertas y que yo estaba con todos los nervios a flor de piel, porque yo digo, estoy en un lugar donde de hecho no he vivido en Alajuela, nunca había vivido en Alajuela antes. Ha sido divertido el proceso en parte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aunque he trabajado en cafeterías, he trabajado en restaurantes, lo normal es un equipo grande, ¿verdad? Es decir, tener una persona que está en barra, una persona que está en casa, una persona que está atendiendo, una persona que tal vez está organizando la parte del menú y cosas así, ¿verdad? O hacer compras, pero aquí toca todo, ¿me entiendes? Aquí es completamente hacerlo absolutamente de todo y se vuelve una aventura completa y un reto. Sus clientes son sus mejores promotores. En Alajuela se escucha cada vez más hablar de Alcafé. Me parece un lugar muy acogedor, un poco diferente en Alajuela, creo que lo necesitamos. Muy fresco, el ambiente, las plantas, el color, todo el detalle está perfecto. Y me gusta en realidad, casi todo lo he probado, entonces, y puedo dar fe que es riquísimo. Que ojalá que se vea llenando todo el tiempo, ¿verdad? Y que todo el tiempo puedas demostrar el buen servicio, la calidad de los productos y que la gente aún así regrese luego. Ya no vienen solos, vienen, es la mejor parte, que ya vienen con la mamá, que vienen con la pareja, que vienen con los amigos, que porque recomiendan un espacio muy bonito, que porque recomiendan un buen café, una buena atención. Y justamente creo que es parte de lo que Alcafé representa actualmente. Alcafé está ubicado en el centro de Alajuela, a 200 metros al sur del Banco Popular. Su horario de atención es de martes a domingo. Siempre estuve claro en que sería algo, un menudo cafetería claramente, que vos vengas con toda la prisa del mundo y que te salga un panín en menos de 15 minutos porque venís tal vez del trabajo o veniste con los amigos. Me encantaría probar de vez en cuando, tal vez con un perrereque, ¿por qué no? Me encanta, personalmente lo extraño demasiadísimo, con un rosquete, con rosquillas. Y yo siento que de una forma también brindarle una experiencia a las personas que tal vez por acá vienen. Y les digo yo, o sea, como que prueben esto porque viene de tal lugar. Para Roberto, Alcafé es un sueño en expansión. Yo sé que esto en algún momento crece. Y cuando hablo de crecer es también volvernos una fuente de empleo para otras personas, es decir, de más jóvenes, de más personas migrantes posiblemente, o por qué no, personas también locales. Alcafé va a ser la primera sucursal acá. Y ojalá abrirnos, no sé, una en San José o una en otro lugar. Y por qué no en algún momento trasladarla a Nicaragua también. Yo quiero volverme en algún momento y compartir también esta experiencia allá con mi gente. ¡Gracias por ver este video! Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.